Y así, hablando acá de corriente, lo que es nuestra comida típica, festejando el Día de la Patria, tenemos vía Zoom a un gran, 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 gran compositor, músico talentosísimo, que nos da el gustazo de contactarnos con él para charlar un ratito. Aldi Balestra, buen día. Buen día, Aldi. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Mirá, ahí. Bien. Aquí estamos en Buenos Aires, para Me Gusta, Argentina. Buen día, qué mañana tan divina, que hoy nos vino a tocar. No pudimos comunicar, pero les voy advirtiendo, mi teléfono está mintiendo. Y escuchen lo que le voy a ir adelantando. Ojito, se puede cortar la batería, está terminando. ¡Eso! Genio, grosso, alto compositor. Y mirá, así lo demuestra, ¿eh? Sos genio, Aldi, ¿eh? Muchas gracias. Si a vos le faltaba hoy, de una buena pasada. Exactamente, ¿eh? Bien, bien ganado. Felicitaciones. De todo eso queremos charlar, sabemos que estás también en breve haciendo un viaje, nos vas a regalar un toque de tu tiempo, pero tantas cosas para preguntarte. Te queremos después acá, en Cuerpo y Alma, como siempre decimos en el piso de Me Gusta Argentina. Bien, ¿eh? Dale, cuando quieran, ustedes avisen y vamos. Siempre es un placer visitarlos a ustedes, que nos tratan tan bien. Es uno de los canales más federales y que más difusión y más presencia tienen en muchas provincias. Así que es un placer estar con ustedes. Muy lindo el programa, en serio. Para nosotros también. Cuando estoy acá, pongo en la compu mientras estoy grabando y se los ve, se los ve, se los ve. La verdad que es un honor para nosotros tenerte acá y poder compartir este rato con vos. El honor es mío, el gusto es mío. Muchas gracias por llamar, un día tan especial. El día especial, el cumpleaños River Plate. Ay, mirá, Me Gusta. Ojo, ¿eh? Otro festivo. O Jota. Mirá que la copa del domingo... No me va a hablar de... Les cuento una cosa que alguna vez la conté, pero... Viste, como dice Me Gusta, el público se renueva. ¿Vieron el tema este? El más grande sigue siendo River Plate. Se armó acá. Lo tienen, ¿lo escucharon? Sí, sí, sí. Lo retengo. Bueno, el tema es de Ignacio Copani. Gran artista, ¿eh? ¿Quiénes son los que cantan ese tema? Los riveristas. ¿Quiénes grabaron ese tema? Uy, uy, uy. Ahí nos metemos en el mundo de la música. ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay, no! El trío Laurel. Ahí está. El trío Laurel, porque teníamos la misma agencia con Ignacio Copani, Guillermo Guido. Y justo Ignacio nos dice, che, tengo que grabar este tema. Pum, estábamos en la agencia, nos fuimos, y somos nosotros, los Laurel, los que cantan eso, en la grabación. Bueno, por eso decíamos, cuando arrancaba acá la entrevista, tantas cosas para charlar, tanto para preguntarte. Por eso agradecemos claramente tu tiempo y poder regalarnos algo. En esta ocasión, Aldi, destacar y dar a conocer el trabajo que estás haciendo con las chicas, que conocemos el equipo, las Novas, que hace poquito estuvieron en Buenos Aires de presentación. Lo más nuevito, digo, si nos metemos en tu trayectoria, no terminamos más. Por eso te queremos acá en Cuatro y Alma. No, no. Corrientes, todos los colegas seguramente tienen más, más con cara y más diplomas que yo. Yo, 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 yo soy nomás uno del montón. Y lo que pasa es que, sí, mi vida, no puedo estar sin intentar nuevos caminos para el chamamé. Entonces, eso, eso hace que la carrera de uno sea, por ahí tenga algunas cosas distintas, diferentes a otras. Pero a veces la gente medio que eso no, no se da cuenta hasta que escuchás que los temas están sonando en la fiesta chamamé dos, tres, cuatro, cinco veces, que lo hace uno, lo hace otro. Y sobre todo la gente joven, a lo que ustedes decían de las Novas. Las Novas es un desprendimiento del movimiento corriente nueva. Obvio. Que empezó hace, no sé, tres años con Juliana Gallipoliti, los hermanos Obregón, este, Guido Encina, Pedrito Río, Sergio Sosa. Y después cada uno va haciendo su, su carrera, eh, solista, ¿no? Juliana quedó más hacia el pop, este, Julieta Obregón, los hermanos están más como influencers. Estos Ríos es lo único que quedó, este, como, como, porque tanto, Sergio Sosa como Joaquín Insauti, Insauti ahora son, son Tupac. Bueno, sí, estás acompañado de dos figuras jóvenes y, sí, 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 bueno, al margen de las Novas, que las conocemos a, a las chicas, ya hemos entrevistado a ellas y escuchado su música, unas genias, también estás acompañado con Tupac, con dos chicos jóvenes, re, ahí. son los nuevos Tupac ahora, Sergio Sosa y a ti, y Joaquín Insauti de, de Santo Tomé, son los nuevos Tupac, y estamos terminando el disco. Bueno, entonces las Novas, es Novas porque son todas las chicas, ¿no? Candela Bittman, Melody Ozuna, Melody Toral, yo les sigo diciendo, mira, este, Melody Ozuna, Regina Ferrazzi Blanco, Silvina, este, Escalante, y se sumó Renata Balestra, acá de Buenos Aires, que estuvo ahí. Bozarroni. y hablando, hablando un poco en relación a, el disco que están ahí grabando, terminando, ¿se puede adelantar un poco de qué trata, algo? Vamos a grabar, cuatro o cinco clásicos, muy clásicos, con un sonido, electrónico muy sutil, diferente a lo que era Tupac, al comienzo que era, muy, este, Chabame, yo siempre digo, yo quiero que la gente, con nuestro Chabameh, haga fogo, ¿viste? Yo quiero que la gente, se masifique bailando nuestra música, no entiendo por qué, tenemos que bailar, y disfrutar, este, músicas, folclores de otras tierras, como el reggaetón, como la cumbia, como, es genial, pero es folclore, de otros países, y hablan de otras cosas, y, mejor dicho, representan otras cosas, entonces yo, la bachata, todo eso, es de otra tierra, nosotros tenemos aquí, un, un folclore hermoso, y más el Chabameh, que, mataría que lo bailemos nosotros, y que lo baile todo el mundo, eso es lo que siempre me parece, desde que, inventé el sobredosis de Chabameh, tremendo, que, me encanta, me encanta, sientan lo que sentimos los correntinos, que lo baile, que lo disfruten, bueno, con el sobredosis pasa eso, bien, con el sobredosis, y ahí, como compositor y músico, ¿dónde ves que está el secreto? ¿en la letra, en la melodía, en el ritmo, en la composición? No, es todo, es todo, yo creo que el ritmo, es esencial, la forma en que se, que pones la percusión, es esencial, la melodía, todo, fíjate vos que, los temas míos, tienen como un caminito diferente, yo, yo conozco muy bien lo antiguo, y lo tradicional, lo transito, y me veo reflejado en ello, a mí me sigue, siempre digo lo mismo, me sigue emocionando, Uveda Chávez, Pedrito Montenegro, Roque González, ¿viste? Fito Ledesma, me sigue emocionando, un trigo cáncer, Vargas, entonces yo, yo conozco y sé de eso, pero yo sé, que lo que nosotros, tenemos que hacer en esta vida, es aportar, y dejar algo, no solo copiar, yo lo que le digo es, a los colegas, no copiemos, no sirve, ahora, hacer un homenaje, a un género, decir, mira, yo soy, hago el género, Coco Madrola, yo hago el género, Montiel, claro, y eso, genial, es necesario que existan esos artistas, porque hacen preservar y difundir a nuevas generaciones, el trabajo de nuestros grandes, ahora, uno, yo, fulano de tal, bueno, jugate la vida, jugate la vida, toma, y por, hicieron esos grandes, como Montielco, Comarola, Tarragó, Isaco, lo que quiera, por respeto a ellos, lo menos que poder, ellos se arriesgaron, ellos arriesgaron, inclusive, entonces, arriesguense, muchachos, arriesguemos, no, a poner nuestra impronta, a decir, este es mi chamamé, esta es mi mirada, y jugate, jugate a que te digan que no, no me gusta, bueno, pero, digo, copiar es fácil, entonces, a tu pregunta, lo del disco nuevo, tiene esas cosas, algunos temas antiguos, y otros muy nuevos, y un par de sorpresas, muy, muy, muy sorpresas, y yo ya pensé que tenía, todo cerrado el disco, y ayer, me sale un tema nuevo, a ver si lo tengo acá, siguen apareciendo temas, Aldi, la verdad, me encanta poder compartir, con vos, este rato a menos, sos un gran artista, compositor, tengo, de solo pensar dos, y de chamamé, me dan ganas de zapatear, y de bailar, pero bueno, nada, reconocer también, que, y muchos éxitos también, en este nuevo disco, que se viene, y pronto a llegar, ¿hay fecha? Junio, Julio, y a lo que decías, antes de un viaje, seguramente estamos yendo a Chile, a fines de agosto, y tal vez comienzo de agosto, Colombia, porque nosotros con Laurel, habíamos ido varias veces a Colombia, y allá hay, algunos artistas, que hacen temas míos, como sobre dos y de chamamé, como, necesito una curandera, este, y mirá, esto es más primicia, que esto imposible, no me voy a acordar la melodía, a ver, a, 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 vos, vos, dame, no, no, no me voy a acordar la melodía, porque es un disco, Aldi, Aldi, eh, no, no me voy a acordar, nos queda poco tiempo, la verdad, que nos encantaría, poder escuchar, esa voz, la verdad que, mirá, dan ganas de zapatear, como bien decía, pero bueno, nos queda poco tiempo, desde ya, muchas gracias por compartir este rato con nosotros, y ya pronto estaremos hablando de este lanzamiento, que se viene con Tuti, eh, dale, así es, mirá, que comience la fiesta, bueno, ahí escuchamos, eh, así nos despedimos, de Aldi, escuchemos, comience la fiesta, y todas las doce, que el sienta, que comience la fiesta, y ahora, que abra, la puerta, que comience la fiesta, como es a un caigo, na, 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 gracias Aldi,